Entre los versos, entre los libros, sobre la mesa Yo soy el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, querido Mauricio, muchas gracias por habernos recibido en tu casa, revista Mariela, mariela.es Me encanta poder estar acá y saber un poco más de tu vida, ¿no? Te veo, primero, mi primera impresión, te veo 15 libras más delgado de lo que te vi hace un par de años, ¿no? Mauricio, ¿cómo estás? ¿Y por qué esas libras de menos? Bienvenida, Mariela, muchas gracias por tu visita. Bueno, por el trabajo intenso. Imagínese. Estamos trabajando muchísimo, largas horas en cada una de nuestras jornadas, caminatas también muy intensas. Estamos visitando barrios de la ciudad prácticamente todos los días, recorriendo... ¿Por qué? ¿Estás en campaña o...? Digo yo, ¿no? Es un tema de convicción. Yo creo que al tiempo de impulsar grandes obras en la ciudad, que obviamente son muy importantes, se tienen que también atender las necesidades del día a día de los ciudadanos de los barrios. Ok. Y además estoy convencido de la importancia de mantener un contacto permanente con la gente. Yo creo que es importantísimo escuchar. ¿Cuánta falta le hace a los políticos ecuatorianos escuchar? Escuchar de verdad. Y el propósito de estas visitas es, en primer lugar, escuchar directamente de los ciudadanos cuáles son sus demandas, sus necesidades, mirar cuál es la realidad, pero sobre todo llevar soluciones inmediatas de esos problemas, que muchas veces son problemas que pueden ser resueltos muy rápido, si es que existe la voluntad de hacerlo. Estamos hablando de, por ejemplo, el arreglo de espacios públicos, el adesentamiento de parques, el cambiar juegos infantiles que muchas veces se encuentran oxidados y que son peligrosos para los niños, el arreglar la iluminación de esos parques, el destapar sifones, el asfaltar... Pero también hay cambios estructurales, ¿no? Claro, eso decía, al tiempo de impulsar las grandes obras, que obviamente lo estamos haciendo, pero tiene que ser una labor paralela, porque estos pequeños cambios a nivel comunitario, a su vez, transforman la vida de la gente en su día a día. Yo estoy convencido que un alcalde tiene que estar ahí, donde se encuentran los problemas, destinarle más tiempo a estar en los barrios que en el despacho. ¿Sabes una cosa que alguna vez escuché? Que el alcalde es como un gran, como una gama de casa, tú sabes, de una ciudad. Alguna vez lo escuché y me llamó la atención, porque realmente tienen que estar hasta en la tubería que se rompió. Es increíble, pero pasa en las ciudades chicas y pasa, me imagino, también en las ciudades grandes, ¿no? Es que esos problemas, Mariela, como te digo, tienen que ver con la cotidianidad de los ciudadanos. Y muchas veces resolver esos problemas, que además con frecuencia es sencillo hacerlo, si existe la voluntad, le cambia la vida a la gente, le cambia positivamente la vida a los ciudadanos y obviamente ese es nuestro deseo. ¿Y cómo cambió tu vida, Mauricio, desde que eres alcalde de Quito? Es decir, fue total, o sea, estamos a las 6 de la mañana y estamos aquí donde Mauricio, o sea, sé que tienes que hacer entrevistas a destiempo, que descansas poco. Cuéntame tú, o sea, yo he oído, cuéntamelo tú, ¿cómo cambió tu vida? Bueno, cambió para bien porque tenemos ahora la maravillosa oportunidad de servir a la ciudad y eso creo que es... Pero familiarmente, ¿cómo cambió? Bueno, evidentemente ha vuelto mucho más intensa nuestra jornada por todos los días, incluyendo si eres de semana. Claro, claro. Y el gran reto es encontrar el equilibrio, ¿no? Por supuesto conscientes de la enorme responsabilidad que tenemos con la ciudad y que es además una maravillosa responsabilidad que tenemos mucho entusiasmo de cumplir, pero también, por supuesto, de destinar quizá ya no la cantidad de tiempo que quisiéramos, pero sí la calidad de tiempo a la familia. Por ejemplo, un día normal para ti. ¿Levantado? Ayer, por ejemplo, ayer, ayer inicié mi jornada a las 6 de la mañana, tuve entrevistas de los medios, luego fui a un barrio, lo recorrí, estuve con los ciudadanos, estuve también monitoreando el avance de algunas obras que estamos realizando en él, a mediodía almorcé con mi esposa y con mis hijos. ¿Pudiste almorzar con María Fernández? Pero en la Casa de los Alcaldes. Ah, ok, te trasladaste tú, María Fernández, que María Fernández también está acá y ahora mismo nos viene a saludar y se siente bien en una esquinita al lado de su marido. Y cuando estoy comiendo, ¿firmas cosas o resuelves cosas o a puerta cerrada? Deme 10 minutos, por favor. O sea, una cosa es tu novicio. Cuando almuerzo con mi familia, sí me bloqueo de todo lo demás. Ajá. Cuando estoy almorzando en la oficina, sí, muchas veces estoy en alguna reunión o firmando mientras comio. Claro, claro. Y luego en la tarde continué con algunas reuniones de trabajo hasta tarde en la noche. Ya. Estoy regresando a mi casa 10, 11 de la noche, 12 de la noche a veces. Pero mira, ¿y qué tomas? Porque realmente no te veo más viejo, te veo más joven. Es cierto. Entonces, bueno, uno se saca a la madre trabajando, ¿no? Y no adormen y tal. Pero has hasta rejuvenecido. Me digo, Mauricio, cuéntame, ¿qué tomas? Yo creo... Te trasladas bien, María Fernanda. Sí, yo creo que es eso. Claro. Yo creo que es el entusiasmo, es el entusiasmo que nos mantiene despiertos, nos mantiene alertas y sobre todo con muchos deseos de continuar con ese ritmo. Es el ritmo que la ciudad requiere. Claro que sí. Cuando tú llegaste a la alcaldía y te dijiste, quiero hacer esto. Hola, mi amor. Hola, precioso. Miren esa belleza que está por allá. A mí no baja, ¿eh? Nos interrumpes en el momento que tú quieras, baby. Cuando tú llegaste a la alcaldía, Mauricio, tú dijiste, bueno, voy a hacer esto, 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 esto. Pero muchas veces de lo que uno piensa, de lo que uno hace, hay mucha, o sea, hay un gran trecho, ¿cierto? ¿Qué cosas tú pudiste ver que realmente se te está haciendo difícil, se te está haciendo complicado, eso que lo soñabas y que no has podido realizar? Bueno, nos hemos encontrado con una dificultad enorme y es la lentitud de los procesos. Ya. Yo soy una persona que me gusta impulsar todo de manera rápida, eficiente, dinámica. Lo aprendiste en el colegio, en tu casa, internacionalmente en México. Yo diría que en todos esos ámbitos lo aprendí. Yo soy una persona que me gusta responder rápido al problema. Y eficazmente. Con mucha eficiencia. Sin embargo, las instancias públicas tienen sus propios procesos que muchas veces son engorrosos, son complicados. ¿Y ahí qué haces? ¿Te pones histérico? ¿Gritas? O sea, cuando algo no funciona, cuando algo no rueda, por favor, pero si es que te lo dije, y esto está pendiente hace tres meses, ¿por qué? Me explico, ¿qué haces? Elegir a punto. Trato de controlarme, evidentemente. Por eso te denuncia. Pero sí, muchas veces hay una mezcla entre desesperación y frustración porque las cosas no caminan al ritmo que uno quisiera. Y no por falta de voluntad, sino porque insiste que cumplir procesos en las instituciones públicas que muchas veces son tremendamente lentos y engorrosos. ¿Qué tipo crees que te demoran estos procesos? Algunos meses. ¿A meses? ¿Meses? ¿Por qué? ¿Para las próximas elecciones, para qué te vas a lanzar? Mariela, créeme que yo no estoy pensando en eso ahora. Yo estoy plenamente enfocado en la labor, en el reto enorme, en el desafío gigante que tenemos de transformar positivamente Quito. Eres rancoroso. Si alguien te insulta, si alguien te demanda, si alguien te hace una mala acción, tal vez hasta poco ética, ¿ok? ¿Qué guardas en tu corazón, Mauricio? Pero dime la verdad. Obviamente cuando tú recibes frases injustas, muchas veces groseras, agresivas, gracias a Dios nuestro caso eso ha sido realmente mínimo. ¿Ah, sí? Durante la campaña hubo sectores afines del otro candidato que sí hizo aquello y yo lo que traté es de entender que era parte del calor de la campaña y no trato de albergar mis resentimientos, ni mucho menos mentores de mi corazón. Claro, porque yo te veo con buenas relaciones con todos. De hecho, con los políticos, o sea, veo que tú no tienes, o sea, puedes tener algún conflicto por algún tema específico, pero más allá de eso, pues me gustó mucho que fueras a Carotelet y te dieras la mando por presidente y pudieras conversar con los alcaldes. ¿Y esa es tu forma de ser o es simplemente una actitud política, Mauricio? Esa es mi forma de ser. Mariela, yo así como en efecto acudí a la invitación del presidente a los alcaldes, días después me reuní con el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, con el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, con el alcalde de Tulcán, con el alcalde de Puerto Viejo, de Manta, de distintas banderas políticas. Yo soy una persona feliz, una persona alegre, una persona que siempre trata de ver las cosas positivas, que trata de disfrutar cada momento, valorarlo, dar gracias a Dios por aquello. Tengo la inmensa suerte de tener una familia maravillosa. Maravillosa. María Fernanda, ven acá un ratito con tu esposo, me encanta esta familia. Míralo, Mauricito, él es una cosa terrible, Dios mío, vengan para acá, chicos. ¿Cómo conociste a María Fernanda? A María Fernanda la conocí en México, en una fiesta. Ajá. ¿Cómo estaba cuando la viste? Preciosa, como siempre. A ver, cuéntame cómo estaba María Fernanda. Ya, ya. Bueno, los dos son flacos, aquí la familia es flaco, no voy a romper ninguna silla. Bueno, cuéntame cómo la conociste. Hola, María Fernanda. Hola, ¿cómo estás? Gracias. Qué linda. Bueno, me recibiste antes y conversamos de todo. Hola Ana Cristina, ¿cómo estás? Y Mauricita, ¿cómo están chicos? Bueno, ¿cómo la conociste? ¿Cómo la viste? A ver, yo entré a una fiesta en México y la vi y obviamente me cautivó de entrada. Así que me empecé a acercar y escuché su acento venezolano. Yo en ese momento me encontraba trabajando con Enrique Krause, que es un intelectual muy importante mexicano, en un libro sobre la realidad política venezolana. Ok. O sea, había viajado a Venezuela y ya me había familiarizado con el acento. Ya. Por lo tanto, identifiqué que era acento venezolano. ¿Y cómo estaba vestida? Estaba informal, era una fiesta informal. ¿Qué tenía? ¿Qué color? No creo que estaba con una camisa blanca. Ok. ¿Con puños? Una camisa manga corta. Muy propia. Muy propia, sí. Muy propia, siempre siempre, siempre muy propia, muy elegante. Claro. Y entonces me acerqué y pensé cómo entablar conversación y pensé que la mejor forma de hacerlo era hablar sobre la realidad política venezolana. Ya que me sabía yo todo el libreto, aproveché... ¿De qué más hablar si no de política? Claro, claro. Aproveché el conocimiento de causa y entonces entré por ahí, sabiendo que a los venezolanos que viven en el extranjero el tema político les es muy sensible. Ya. Hay mucha sensibilidad respecto a eso, entonces... Y tú dijiste qué aburrido, para ver nada. No, para nada, más bien empiezo a hablar, pero era cómico porque él me decía, bueno, pero vamos a vernos para comentarte sobre el libro que estamos escribiendo. Yo le decía, no, pero te doy mi correo electrónico. Y no, insistí hasta que esa misma noche logró teléfono y cita, y próxima cita. Muy bien, Mauricio. Es bastante rápido. Y sí, me costó poco... Ese proceso sí que estuvo rápido. No, no fue tan rápido. No, muy bien. Costó bastante trabajo. Fueron un par de horas de... De investigación. De interlocución. Ajá. Para lograr el objetivo. ¿Y cuándo supiste que iba a ser tu esposa? Desde ese instante. ¿En serio? Cuéntame, porque yo creo que sé lo que piensan los hombres cuando veo una mujer realmente se enamoran. O sea, amor del bueno, ¿no? Sí. No, no, la verdad es que ese momento fue inmediato. Fue inmediato. Yo creo que, aparte, no son coincidencias, sino diocidencias. Diocidencias. Y... Tú eres muy cristiano, ¿no? Somos, somos católicos. Sí, claro, claro. Y... Y... Hubo algo en mi corazón que me dijo... Ella es. Ella es. Ella es. Claro. Y... Claro, porque con más ganas, entonces, me empeñé en conseguir el teléfono. Claro. ¿Y en cuánto tiempo se casaron los chicos? Un año después, me pidió casarme con... Ajá. Y nos casamos nueve meses después de la pérdida. O sea, año, año, casi dos años. Y cuando tú lo viste, María Fernanda, ¿qué pensaste? Bueno, me llamó muchísimo la atención. Primero me llamó mucho la atención su inteligencia, su carisma. Me reía mucho con él desde un principio. Pero la noche, la noche cuando lo viste, la primera noche, el primer impacto, ¿cómo fue? Me encantó, me gustaba mucho la altura de Mauricio. Me gustó mucho que fuese alguien que impacta, ¿no? Con prestancia. Sí, exacto. Entonces, de alguna manera, eso me fue cautivando y ya de ahí en adelante, todas las conversaciones. ¿Y te gustó que te haya hablado de política, finalmente? Sí, pero es que fue una conversación, por más que fuese de política, fue una conversación agradable, fue una conversación inteligente, fue una comunicación. ¿Y cuándo cambiaron el tema? ¿De política a la cotidiana o al amor y esto? ¿Después de cuatro días? Bueno, después del día siguiente nos fuimos a tomar un café y ya... Y ya hablo sabido. El tema de la política fue solamente el enganche. La línea del pick-up line. Claro, claro. Pero lindo, ustedes se los ven realmente enamorados y eso es lo bonito, ¿no? ¿Tú tuviste también unos papás con un matrimonio, pues, de toda la vida, Mauricio? Bueno, mis papás se divorciaron cuando yo tenía nueve años. ¿Ah, sí? Sí. Yo soy el menor de mis hermanos. Ellos estuvieron muchos años casados. Pero en esa época un poco raro, ¿no? Bueno, sí, más o menos. No, no, no tanto. Pero yo tuve la gran bendición de tener unos padres maravillosos que a pesar de la separación, por ejemplo, yo nunca sentí la ausencia de mi padre. Yo vivía con mi mamá, pero yo almorzaba todos los días con mi papá. ¿Qué bien? Todos los días religiosamente. No sentí la ausencia ni la lejanía de mi padre para nada, gracias a Dios. Y de hecho, con mi padre tuve una relación maravillosa, extraordinaria. Él falleció lamentablemente hace tres años, ha sido igual que más duro de mi vida. Pero fue mi gran guía, mi gran ejemplo. Y con mi madre, que gracias a Dios todavía vive, también tenemos una relación muy especial, muy bonita, muy segura. ¿Y tus padres, María Fernández? Bueno, viven en Venezuela, también los extrañamos mucho. También somos de una familia muy unida, con mis padres, con mis abuelos, con mis tías. Todos vivimos muy cerca. Entonces, somos bastante unidos de por sí para la toma de posesión. Vinieron mis padres, mis abuelos y una de mis tías. Mis hermanos, lamentablemente, también viven fuera. Mi hermana vive en Canadá y mi hermano vive en Australia. Entonces, los he dejado de ver en los últimos meses un poco, pero bueno, gracias a la tecnología podemos estar bastante en contacto. Bueno, Fernanda, esta pregunta se la voy a hacer solo a ver, tú no escuches. Te casaste con una venezolana, pero me imagino que, tú de haber tenido 500.000 admiradoras acá en Ecuador, ¿no? Y me imagino que hay gente que quería casarse contigo, ¿no? Porque era un gran prospecto. O sea, ¿sí me explico? Dejaste muchas paradas. Me estás haciendo comer rojo. Es que es una realidad. No, yo, mira... ¿Un buen partido o uno siempre quiere? Yo siempre tuve claro lo que he buscado en una pareja. Una persona que conjugue ternura, dulzura, inteligencia, buen sentido del humor, con afinidad respecto a cómo veo la vida y a cómo pretendo vivirla. Claro. Y eso es difícil de encontrar. Ya. Por lo tanto, si bien, por supuesto, durante mi juventud... Es si usted era tuyo. Conocí mucha gente, pero nunca encontré eso. Y con María Fernanda lo encontré de manera inmediata. Por eso te decía que uno se da cuenta. Yo creo que uno sabe cuando encuentra a la persona de su vida. Claro. En mi caso fue automático. Automático. Fue inmediato, así que... Si dejaste parada una u otra, no te enteraste. La verdad no. ¿Tu primer matrimonio? No, no. Yo tuve una relación anterior. Ajá. Tuve una relación anterior. Tengo una hija mayor, Adriana. Ajá. Con quien tengo también una hija muy especial. Una relación, perdón, muy especial. Una relación muy cercana. Creo que la oportunidad de ser padre joven también te da la oportunidad de compartir muchas cosas muy bonitas. Claro. Pero rico, porque te has casado a una edad bastante madura y eso es bueno. Sí, bueno, nos casamos a los... yo tenía 35 años cuando nos casamos. Nos casamos del civil aquí en Quito y el eclesiástico en Caracas. Ok. Que fue... Como corresponde. Como corresponde. Claro, la novia te tenía que ponerse. Claro. Y fue... fueron dos eventos maravillosos. Porque como teníamos el matrimonio civil acá en Quito y era lo único que íbamos a hacer aquí en la ciudad, hicimos una fiesta con varios de nuestros amigos y fue muy especial. ¿Viste que cuando a los políticos uno les habla de políticas, peguen el agua? Pero yo cuando le ponen a hablar de la familia, como que no sé qué decir, como sentar, de qué hacer. No, no, pero de verdad, es un tema... Cuando tú me preguntabas si yo guardaba los sentimientos, o mejor te decía que la verdad no, es porque tengo demasiado por lo cual estar feliz. Eso es cierto. Gracias por estar agradecido con Dios y con la vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Esta familia maravillosa, hijos, esposa, la oportunidad de servir a mi ciudad. Por lo tanto, eso es lo que prima en mí. Deja el vaso medio lleno, no medio vaso. Bastante lleno. Bastante lleno. Bueno, bastante lleno está Mauricio Rodríguez en su vida. Gracias para Tronada también. Divina tú, gracias por recibirnos. Siempre bienvenida. Gracias mi amor y que Dios bendiga a su familia y todo para eso. Muchas gracias. Gracias. Gracias.